muy buenos días tengan ustedes amigos y amigas amas de casa bienvenidos a su cocina fácil y práctica en esta ocasión le voy a cocinar un delicioso pollo va a ser pierna y muslo pero yo lo voy a quitar el hueso que tiene para que nada más quede la pura carne este platillo yo me inspire en las especies y yo le puse pollito a las especies porque le puse diferentes tipos de especies y ya van a ver cuáles son y veamos la preparación les va a gustar mucho se lo recomiendo pues para empezar a deshuesar el pollo tenemos que lavarnos bien las manos y vamos a quitar todo el gordo del pollo no queremos nada de gordito ok enseguida vamos a hacer una incisión aquí en la pierna donde está el hueso y otra donde está el otro hueso aquí que vendría siendo así con el dedo vas a sentirle y gradualmente le vas a estar cortando así hasta que después es todo como yo lo tengo aquí así de este otro lado también le vas a dar la vuelta y el cuchillo tiene que estar filoso las piernas tienen que estar grandes para que disfrutes de este platillo vamos a hacerle varias incisiones así hasta que salga la pieza por completo y así quedan así que esto lo vamos a marinar la marinación de estas tres piezas muslo con piernas deshuesados es muy importante vamos a poner un poco de pimienta en cada en cada pieza en la piel ok un poco de sal y ojo un poco de orégano ok ahora vamos a voltear las piezas del otro lado pues las piezas de pollo las puse en un plato porque ya las vamos a dejar ahí marinando ok también vamos a poner un poquito menos de de pimienta y sal que del otro lado poquito nada más y vamos a agarrar una cucharada de salsa de ostión y la vamos a restregar bien ok también vamos a agarrar una cucharada de aceite de ajonjolí muy importante este le va a dar un sabor que no te vas a imaginar muy delicioso ok también le vamos a echar un poquito de salsa de soya y esto lo vamos a dejar marinar por aproximadamente unos 40 de 45 minutos a una hora ya pasaron los 45 minutos de de marinación vamos a agarrar las y vamos a ponerlos en un recipiente donde ya tengo mantequilla restregada y vamos a poner las piezas para ponerles un poquito de hoja de laurel nota que primero vamos a cocinar por media hora esta parte es donde está la carne y la otra media hora la vamos a voltear para que se cocine otra media hora por donde está el pellejo esto lo vamos a cocinar a los 150 grados por media hora en lo que está el pollo vamos a a cocer una una papa entera la corte en cuadritos y la vamos a cocinar hasta que esté blandita y le puse agüita le vamos a poner salecita para que no se deshaga la dejamos que se cueza hasta que quede blandita pues ya que está la papa cocida vamos a aplicar un poco de cebolla chalot que la tengo aquí ya la vamos a freír en un poco de mantequilla la vamos a dejar que esté transparente un poco y ahora vamos a incorporar la papa junto con unos pícaros eso lo vamos a saltear le vamos a incorporar un poquito de sal y un poquito de pimienta pues ya quedaron doraditos de este lado así que cerciorate de quitarle toda la hoja de laurel para que no te la tragues verdad porque te puede hacer mal si te la tragas así que le va a dar muy buen sabor pero hay que quitársela ok pues ahora vamos a voltearlas del otro lado mira que bonitas quedaron ok entonces ahora vamos a ponerle unos 300 gramos de vino blanco que le va a dar un sabor inconfundible deben de tratar buenas recetas como estas para que resalte el sabor en tu sazón ok le vamos a poner también los ajos de laurel nuevas no las que les quitaste del otro lado y vamos a ponerlo en el horno otra vez media hora más pues este pollo a las especias yo lo voy a acompañar con una deliciosa ensalada de lechuga con jitomate salade y papa con chicharro vean nada más que rico esto esta delicioso amigos lo voy a bañar con un poquito de juguito de vino y la ensalada la vamos a sazonar con un poquito de limón un poquito de pimienta y sal mira nada más que delicia amigos espero que hayan disfrutado esta receta compartanla y hasta la próxima amigos que Dios te bendiga chau chau